No tengo novia, y la tuya es un poco sola No tengo novia, su sonrisa y sus ojos mola No tengo novia, su sonrisa y sus ojos mola Soy Loni Moni, no tengo culpa, este pap suave bailando supa dupa Conocí chica dulce, suga, un poco mayor pero es cuga Ya tu sabes que me gusta jugar, vamos pa fuera pa tu buga Con la luz de la faraora me asusta, nunca había visto tanta arruga No tengo novia, pero es un poco abuela ya No tengo novia, su sonrisa y sus ojos mola No tengo novia No tengo novia Quiero un chica sexy, Johnny Consua, no uno parecido a Jurassic Park Con tanto maquillaje, guapa Al otro día, con la manta la tapa Lo que importa corazón, la demás da igual Pero busca otro chico, por ejemplo Ray Charles Que es ciego, así no te ve luego No tengo novia No tengo novia Y la tuya es un poco sola No tengo novia Su sonrisa y sus ojos mola No tengo novia